Que yo he hecho, de verdad esperad un segundito que ya nos vamos a ir todos, de verdad Porque si no, empecé a levantarse y todo eso me me centro yo Esto es un tema que yo he hecho en mi último trabajo discográfico Que... Alguien me ha dicho que estoy loco Me han dicho que es muy bonito Pero yo creo que es un problema y es que me da igual todo Que como a mi me gusta yo lo he hecho, de verdad Pero ha gustado mucho, ha sido un éxito en este año pasado ¿Vale? Y con esto ya me despido a todos ustedes hasta el año que viene ¿Vale? Santa Lucía de Miguel Río A tu sonrisa la imagino sin miedo ¡Vale! 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 Gracias por ver el video.